¡Arriba Colombia! Dos días de trabajo a puertas cerradas ha tenido el técnico argentino José Pekerman con la selección Colombia. Exigente preparación para enfrentar al mejor del mundo y a la selección subcampeona del mundial en Brasil. Así como Chile acabó con las malas estadísticas ante Uruguay, Colombia también espera acabarlas en su enfrentamiento frente a Argentina. El reto de Colombia no es Menzi, es Argentina, concepto que tiene claro el equipo tricolor. Es favorable estar en un campo y enfrentar a tan jugador como lo es Leonel Messi. Yo creo que no solo lo enfrentamos a él, sino que enfrentamos a 11 excelentes jugadores que contemplan una muy buena selección. Entonces la cosa va a estar basada en la concentración de cada uno de los que entremos. Colombia llegó a esta llave después de ser tercero del grupo C, en el que solo pudo ganar un partido. Ante los gauchos, el orden defensivo será la base para buscar la victoria. La idea de la defensa del equipo es darle seguridad a los de adelante para que tengan la tranquilidad en que en cualquier momento pueden llegar los goles. Nosotros queremos seguir trabajando. Con las bajas de Valencia y Sánchez, el equipo tricolor ya se encuentra en Sausalito, Viña del Mar, donde mañana saldrá por la clasificación a las semifinales de la Copa América. ¡Gracias!